¿Qué es Web Scrapping? Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero2Hero. El día de hoy vamos a ver un tema extremadamente interesante que es Web Scrapping con Python. Este es el primero de una serie de videos que vamos a estar teniendo acerca de extraer información de una página web utilizando Python. Es una habilidad que si la aprendes bien, te puede servir para automatizar un montón de cosas y hacer un montón de proyectos súper interesantes. Primero que nada, podríamos ver qué es Web Scrapping. Entonces, yo me voy a ir aquí a ChatGPT y lo que voy a hacer es, voy a utilizar un GPT de Python. ¿Cómo puedo encontrar un GPT? Simplemente me podría ir a explorar GPTs y aquí nos van a dar varias opciones. De hecho, si nosotros vamos aquí a... Debe haber acá programación. Estoy seguro. Programación. Entonces, vean que aquí nos ofrecen diferentes, pero justamente este ChatGPT de Python es el nuevo. Entonces, nada más lo picamos acá y vamos a poner empezar chat y es el número 2 en programación de todo el mundo. Entonces, vamos a preguntarle ¿Qué es Web Scrapping? Y vamos a ver qué respuesta nos da. Aquí nada más me voy un poquito hacia arriba y vamos a leer lo que dice. Entonces, dice Web Scrapping es el proceso de extraer data de páginas web. Esto se puede hacer capturando todo el contenido de la información de la página y luego pasándola a nuestro propódigo y extraer justo lo que nosotros queremos. Bueno. Entonces, hay muchos propósitos por lo cual nosotros podremos querer hacer Web Scrapping. Entre ellos está el análisis de datos, la automatización, monitorar que algo esté bien y muchas otras. Excelente. Las cuatro bibliotecas más importantes que vamos a estar utilizando en Web Scrapping son estas. Es Requests. Este es sumamente importante. Lo vamos a estar utilizando todo el tiempo y es la manera en la que nosotros vamos a pedirle al servidor de internet que nos dé la información de una página web. Entonces, cuando ustedes están aquí en su buscador, yo abro un buscador y aquí, yo, por ejemplo, puedo pedirle que encuentre la página web donde está mi currículum vitae. Yo simplemente le pongo, ok, entra a blanjal.com y esto va a entrar a mi currículum vitae. Pero lo que yo realmente hice en la parte de atrás es hice un comando get. Yo le pedí a un servidor que me devuelva esta información que está almacenada en el servidor. Excelente. Entonces, es lo que yo pedí. Lo que nos va a servir Requests es para poder hacer HTTP Requests y poder obtener la información de una página web. Y luego existe una biblioteca que vamos a estar utilizando el día de hoy que se llama Beautiful Soup. Existen estas dos bibliotecas más que se utilizan para cuando nosotros queremos hacer extracciones un poco más complejas. Ok. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es la parte simple. En futuras clases nosotros vamos a verlo de una manera un poco más avanzada. Excelente. Veamos acá un poco de lo que nos platica y veamos que yo voy a necesitar utilizar la paquetería Requests y también la paquetería Beautiful Soup que es justamente las dos paqueterías que acabo de escribir. Rápidamente, si nosotros buscamos Beautiful Soup en Internet, vamos a poder encontrar la documentación de Beautiful Soup. Aquí nosotros podríamos entrar y tal vez un día que no tengamos mucho que hacer leer esta guía. Yo lo hice ya y es una excelente guía. Esto simplemente es excelente. Entonces, nosotros podríamos hacer eso. Y esto nos va a dar un entendimiento muy completo de qué es Beautiful Soup y cómo lo podemos utilizar. Entonces, para que sepan, simplemente tienen que buscar la documentación de Beautiful Soup y van a tener acceso a esto. Continuamos con ChatGPT. Nos dice, importe estas dos bibliotecas. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos aquí a Python. Vamos a estar utilizando Google Collab para este proyecto y vamos a importar las bibliotecas. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner Import Requests y luego voy a poner Import y aquí vamos a ver qué notación usa. From BS4 Import Beautiful Soup Vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a ponerle From BS4 Import Beautiful Soup y vamos a correr esto. Se va a conectar primero al backend. Y perfecto. Entonces, nosotros ya tenemos aquí las bibliotecas que nos dice ChatGPT que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí vamos a ponerle un, dos, tres. Vamos a ponerle Bibliotecas Externas. Muy bien. ¿Qué es el siguiente paso que vamos a necesitar cada vez que hagamos una extracción? En este caso, vamos a necesitar el URL. ¿Dónde o qué página es la que nosotros vamos a querer estar manipulando? El día de hoy vamos a manipular dos. Vamos a ver mi currículum vitae pero también vamos a ver Mercado Libre porque esta es una aplicación bastante padre. Si nosotros quisiéramos buscar en este caso yo voy a poner aquí Raspberry Pi. Vamos a buscar la Raspberry Pi 4. Entonces, nosotros obtenemos esto. ¿Qué pasaría si yo quisiera sobre esta página encontrar la oferta que más me conviene? ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer estos dos proyectos el día de hoy. En este caso, primero voy a utilizar esto de aquí y voy a ver que ellos me proponen guardarlo en un URL y luego utilizando la biblioteca request recuerden que les dije que se usaba el método get simplemente obtener el URL. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí yo voy a crear una variable que se llama URLL. Yo le podría poner como yo quisiera. Lo voy a poner aquí entre comillas. Está perfecto. Y luego yo le voy a poner ok, el contenido. Entonces, yo le voy a poner content. No sé cómo le puso chat GPT. Le puso response. Yo le voy a poner content. Bueno, vamos a ponerlo igualito. Pero, response va a ser igual a request.get y luego justamente el URL. Muy bien. Cuando yo corra esto veo que en segundos lo obtuvo. Veamos rápidamente cómo se ve response. ¿Qué es response? Bueno, si yo corro response simplemente voy a obtener un 200. ¿Qué significa este 200? ¿Por qué obtuve un 200? Bueno, si nosotros nos vamos a internet y ponemos get codes y por ejemplo vamos a poner aquí 200. ¿Qué significa? En este caso nos está diciendo que el 200 significa que el request fue successful. Es decir, logramos obtener lo que queríamos. Pero existen algunos que son muy famosos. Estoy muy seguro que todos ustedes conocen el 404. El 404 significa que esto no existe. Es decir, si yo me voy acá a internet y busco www.blankhal y luego pongo un número como 12345.com Bueno, en este caso no existe. Si yo me fuera a mi código y en vez de blankhal le pongo 12345 que yo sé que no existe vean que número uno me va a dar un error y el response no debería aparecer. Bueno, en este caso esto no ocurrió justamente entonces aquí mismo nos está diciendo que hubo un error para encontrar esa biblioteca. Entonces ni siquiera se pudo. Vamos a dejarlo con blankhal Excelente y ahora sí el response debería ser el mismo. ¿Qué sigue? Bien. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación es encontrar justamente con beautifulSoup lo que contiene este response. Veamos que aquí nos está diciendo que vamos a utilizar response.text por curiosidad vamos a ver que tiene response.text vamos a poner aquí response.text y lo que veo con response.text es esto y esto ya se parece un poco más a lo que vamos a estar viendo. Todo esto de aquí es un código de HTML si yo me fuera a mi página le doy clic derecho y le pongo inspeccionar lo que voy a obtener y esto es una herramienta bastante padre es ese HTML que yo utilicé para construir mi página web y esto es realmente toda mi página web esto de aquí asombrosamente eso es lo que nosotros estamos viendo acá vean que aquí te dice justamente cuál es el bootstrap type bottom etc todo eso yo lo tengo aquí yo tengo toda esa información aquí vean ok entonces lo que me está devolviendo ese response cuando yo le pongo el text es todo mi código de HTML con el cual fue construida mi página muy bien entonces vamos a hacer lo que nos dice chatjpt y vamos a decir ok vamos a crear una variable en este caso él la llama sup y le vamos a poner beautiful sup utilizando esta biblioteca quiero utilizar ese text y le voy a decir la manera en la que lo quiero que lo entiendas es como HTML entonces vamos a hacerlo vamos a poner aquí ok sup va a ser igual a beautiful sup de response punto text y como quiero que lo entiendas es como un HTML punto parser y listo ¿cómo se ve sup? si nosotros ponemos sup bueno lo que encontramos es un código de HTML muchísimo más ordenado entonces este código de HTML es justamente el código de HTML que vive en mi página y yo aquí lo puedo observar leer lo que sea bueno yo obtuve ya eso aquí con beautiful sup muy bien entonces ya una vez que nosotros obtuvimos el sup básicamente ya tenemos la primera parte de lo que es web scrapping y vámonos aquí rápido primero obtuvimos las bibliotecas externas después lo que hicimos es hacer un request del contenido de la página web ok hicimos eso y una vez que nosotros hicimos esto ya aquí abajo lo que nosotros hicimos es activar la biblioteca beautiful sup y lo que está muy loco es que nosotros vamos a poder analizar el código de HTML con beautiful sup beautiful sup realmente no está haciendo la extracción web quien está haciendo la extracción web es requests beautiful sup lo que nos va a ayudar es a poder manipular todo este código de HTML para que yo encuentre justamente lo que me interesa entonces para que vean una idea yo aquí me voy a ir a home y supongamos que yo quiero este nombre ok entonces yo me puedo ir a inspeccionar y puedo empezar a ver mi código yo sé que esta parte de acá es mi header pero si yo no lo supiera yo simplemente podría ir tocando así y viendo que es lo que significa cada cosa por ejemplo body pues obviamente va a ser todo luego esta parte que dice nav pues va a ser la barra de navegación y esto que dice header va a ser esta sección entonces yo aquí voy a ampliar header y voy a ver que tengo una imagen y luego tengo un h1 excelente entonces yo esto es lo que quiero extraer va pero observen que primero entré con un id header entonces vamos a preguntarle acá vean aquí me está diciendo title find title punto get text vamos a preguntarle algo más directo vamos a preguntarle how to get with beautiful soup the information of an specific div aquí esto lo escribió horrible pero bueno entonces observen que hasta aquí todo va a ser igual siempre va a ser igual pero ahora lo que yo le estoy diciendo es quiero encontrar la división que a mí me interesa ok yo quiero encontrar justamente la división que a mí me interesa y aquí me lo está dando con el clase pero veamos si se puede hacer con el id entonces vamos a hacer eso vamos acá a ponerle sub vamos a ponerle name que es donde quiero guardar el name vamos a ponerle sub punto find y luego observemos cuál es la anotación le queremos decir qué estructura es en este caso es una división ¿cómo sé que es una división? porque aquí dice div entonces vamos a ponerle div y si no me equivoco yo le podría poner id y aquí le voy a poner header ok corrió bien simplemente vamos a poner name para ver cómo es y observen aquí nosotros tenemos este código y observen que el código ya incluye esto entonces lo que yo podría hacer otra vez es poner name es igual a sub punto find y luego ponerle ok yo quiero el h1 que es donde está incluido mi nombre ok ahí está mi nombre en un h1 vamos a volver a correr esto y cuando yo bueno vamos a correr este y esto y cuando yo corro name simplemente va a decir Jonathan pero tiene estas tiene esto que puedo hacer yo para únicamente obtener este nombre muy sencillo yo le puedo poner punto text si no me equivoco iba a decir Jonathan blank hal excelente entonces yo acabo de hacer en este momento una manera en la cual yo puedo encontrar con este código con este código yo puedo encontrar a quien le pertenece la página web entonces vamos a poner aquí encontrar nombre en página web este sería el código entonces vean yo simplemente voy aquí imprimir esto cuando se corre el código completo pum 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 y en segundos me va a decir Jonathan Blanca imaginemos que yo tengo o yo creo una empresa en la cual yo vendo este tipo de CVs yo podría con este código tan sencillo que escribí acá correr sobre todas las páginas web que yo he vendido y saber a quien le pertenece cada una simplemente haciéndolo de esta manera vamos a hacer otro ejercicio simplemente para que sea claro aquí en esta página web yo tengo estos technical skills ok tengo estos technical skills vamos a averiguar rápidamente en donde se encuentran entonces otra vez aquí está mi mi buscador y vean que yo tengo aquí una sección que se llama about me la ven entonces esta sección de about me tiene más cosas tiene una clase y aquí adentro tiene unas columnas tiene dos columnas una es la personal una es la de las skills y aquí yo tengo estas cositas y veo que justamente esta lista de acá está en una lista vean aquí dice ul lo que significa on order list y aquí están cada una de ellas y esto lo hice simplemente como buscando donde está cada cosita vamos a encontrarlo con código entonces vámonos acá y ahora vamos a poner que lo que queremos hacer es encontrar los technical skills excelente entonces voy a volver a hacer lo mismo voy a copiar este y lo estoy copiando este otra vez porque como le estoy como bueno de hecho no es necesario lo acabo de ver porque sub de hecho sub nada lo tengo que correr una vez en la vida ahí está esto debería seguir funcionando sí entonces aquí lo que vamos a hacer es poner skills va a ser igual a un sub punto find y es una sección y yo sé que el id de esta sección es y aquí nada más para estar seguro es about entonces vamos a ver si es verdad vamos a ver si lo logramos hacer aquí le vamos a poner about y vamos a ver skills en este caso si fue un sonido bien luego lo que yo podría poner otra vez es skills es igual a skills punto find y aquí le vamos a poner la on order list que es justamente lo que contiene mis skills vamos a ver si skills se ve bien ahí están excelente pero aquí en este caso nosotros tenemos tres vean nosotros aquí tenemos tres entonces aquí vamos a hacer un true caso vamos a poner que skills es igual a skills punto find all y le vamos a poner que quiero los list elements veamos como se ve skills justamente va a ser una lista excelente hagamos un poquito de código acá entonces yo nada más me voy a ir acá abajo y voy a poner for skill in skills quiero que imprimas a ver que pasa si le pido que imprima skill punto text bueno en este caso va a decir mathematics y me va a dar esto programming y me va a dar esto economic development y me va a dar esto entonces aquí voy a hacer un poco de programación con python que les parece si yo creo un diccionario aquí nada más le voy a poner vamos a ponerlo como token un diccionario vacío y quiero mostrarles algo que pasaría si yo hago lo siguiente ok yo quiero por favor vamos a ponerle una cosa aquí que se llama split y sea justamente ahorita lo que estoy pensando es si necesito numpy vamos a ver si necesito numpy vamos a ponerle skill punto text punto split creo que no necesito y aquí le vamos a poner que yo quiero que lo separe cuando encuentre estos puntitos porque vean antes del puntito es la materia y después son las habilidades entonces vamos a ver que sucede con esto vamos a ponerle que ahora por favor me imprima split y perfecto veamos que aquí el primer elemento es mathematics y después me está dando acá cada una de ellas entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo voy a hacer un trucazazo voy a decir ok yo quiero ahora que vamos a ponerle aquí skills split va a ser igual a split el elemento el último elemento punto split cuando hay comas porque vean que esto todavía está unido pero por comas ok excelente y entonces lo que voy a hacer es algo muy sencillo yo voy a poner que token de split el primer elemento va a ser igual a skills split y al final de todo a mi me gustaría que me imprimas como se ve token para ver si lo hice bien y aquí lo que me está dando es un diccionario lo voy a imprimir nada más como token ahí está entonces que me está dando este diccionario tiene una llave mathematics y está diciendo cuáles son todas mis habilidades de matemáticas programming me está dando todas las habilidades de programación y economic development me está dando todo esto entonces si yo fuera una persona que quiere buscar gente que tiene ciertos skills yo podría hacer lo siguiente bueno será que programming está en token punto keys y me va a decir que si entonces yo si tengo eso ah ok entonces será acaso que python está en token de programming y resulta que si ah aquí por alguna razón dice que no eso no debería ok vean lo que está sucediendo tiene un espacio aquí hay un espacio entonces hay que modificar eso y esto que padre que está sucediendo porque miren si yo aquí le pusiera un espacio me va a decir que si pero nadie lo va a escribir así entonces hay que hacer que esto no tenga un espacio y esto es sencillo de hacer simplemente voy a poner acá eh for creo que así lo podríamos hacer déjenme ver for s in skills split s va a ser igual a s.strip creo que así se hace entonces den un segundo no tampoco vamos a resolver esto porque esto se hace a través de la función strip quiero que vean por qué porque si yo aquí tuviera una variable que sea como justamente python yo le pongo punto strip esto me da python sin espacios también si yo lo tuviera así me lo va a dar entonces hay una solución que yo podría hacer y simplemente es ok voy a crear una lista vacía acá y lo que voy a poner es for s in skills split token split split 0 punto append y va a ser ese punto strip y listo entonces eso lo resuelve y ahora si si yo quisiera ver vamos a borrar este si yo quisiera ver si existe python en mis habilidades de programación va a decir true si yo quisiera ver si yo sé programar sql va a decir true si por alguna razón quieren saber si sé programar c++ va a decir falso entonces una manera en la cual empleadores podrían acceder a mi sistema de páginas cv que yo vendo y buscar si las personas que quieren tienen ciertas habilidades entonces es una cosa extra que podemos hacer con este tipo de programación ok de nuevo todo esto es muy sencillo cuando lo empezamos a hacer un montón de veces vamos a hacer un proyecto y con eso vamos a terminar la clase de hoy pero a lo largo de estos cursos nosotros vamos a hacer un montón de proyectos para que sea muy sencillo entonces el tema que vamos a hacer aquí entonces vamos a hacer el reto vamos a hacer mercado libre entonces vamos a hacerlo desde cero vamos a agarrar un código y vamos a poner ok el url que yo quiero vamos a buscar aquí si es lo que a mi me gusta entonces veo que aquí hay varias opciones pero no todo es raspberry pi entonces muy bien lo que a mi me gustaría es tal vez eliminar algunas cosas que no empiecen con raspberry pi vamos a agarrar este link de acá y ese va a ser nuestro url entonces vamos a ponerlo así url ok y luego vamos a poner aquí response va a ser igual a requests punto get de ese url vamos a correr esto y se logró muy bien entonces lo siguiente que hacíamos era crear la sub y aquí yo le voy a poner muy bien vamos a utilizar beautiful sub y vamos a poner response punto text y luego el html punto parser muy bien funcionó bien siguiente a mi me gustaría saber donde están los productos entonces esta variable va a guardar los productos pero aquí tengo muchas cosas yo tengo un buscador una navegación etc entonces tengo que ver como se llama esto como obtengo esto entonces vamos a inspeccionar la página y lo que me doy cuenta es que este de aquí está justamente en este div que se encuentra en el root app ok no es ni el header es acá en uno que dice main id root app muy bien entonces yo podría de una vez hacer eso yo podría simplemente pedirle que me vaya al main aquí lo voy a hacer de una vez entonces yo le voy a poner productos es igual a sub punto find main y luego tiene un id que es si no me equivoco no mal recuerdo era root app sí root app vamos a ver si esto me da algo en sí vamos aquí a poner como se ve products y si me da código entonces vamos bien excelente vamos a investigar un poquito más vamos a abrir esto y veo que aquí hay varias cosas pero el que me interesa es este que tiene este nombre larguísimo ok vamos a abrirlo más y vemos que tenemos esta sección que tiene este nombre entonces yo voy a copiar este nombre de acá y vamos a ver si puedo justamente reducir esto entonces ahora voy a poner products es igual a products punto find y vemos que tipo de vamos a cerrar esto para no estarme confundiendo es una sección y tiene esta clase entonces nosotros le vamos a poner ok es una sección y luego aquí nosotros tenemos que poner class pero como es una palabra reservada de python le vamos a poner un guión bajo y ahora si le ponemos esto muy bien vamos a ver si eso funciona y si nos está dando aquí más cosas muy bien vamos a seguir entrando y ven aquí ya estoy viendo que tengo varias opciones no me interesa nada de esto yo creo que se iluminen los productos y veo por fin que aquí hay una ol que es justamente la clase que yo quiero y aquí van a estar todos mis productos entonces vamos a obtener la ol products es igual a products punto find ol y veo aquí y hay algo que no me gusta acá algo que definitivamente no me gusta entonces vamos a volver a correr este no me gusta mucho esto entonces quiero ver si simplemente podría aquí poner sub y no tener este no de hecho me está dando lo mismo entonces vamos a poner products punto find all y vamos a poner el li que es lo que ya vi y bueno aquí ya cambió por fin pero sigue sin gustarme esto entonces que pasaría si yo nada más le pongo sub find all y esto me está dando la parte de arriba ok entonces un momento porque aquí hay que irnos un poquito hacia atrás esto se encuentra en esta clase esto se encuentra en la clase we search ok entonces vamos a hacerlo rápidamente vamos a poner ok products vamos a ponerle simplemente main es igual a sub punto find y esto es una división cuya clase se llama we search veamos si eso es verdad aquí estamos en esta clase que se llama we search es una división rápidamente solo quiero ver si esto funciona ok si miren aquí dice section ok entonces si está bien ahora vámonos un poquito más abajo justamente quiero esta sección que tiene esto pero veamos si de aquí yo ya puedo obtener el ol realmente el que me interesa es este es el que realmente deberíamos obtener esto de acá entonces vamos a ponerle products es igual a main punto find y eso es una section con la clase todo esto vamos a ver cómo hacer productos ok ok aquí hay algo que no me gusta una disculpa porque este es el aside pues bueno debería funcionar aquí ya podríamos buscar justamente esta lista ordenada y eso debería funcionar bastante bien que es lo que yo quiero porque aquí estos ya son los productos entonces solo tenemos que hacer eso y de hecho yo sé que ya cambié esto varias veces pero quiero ver qué pasa si yo le pongo acá justamente esto desde acá o sea qué pasaría si yo le pongo en vez de todo esto simplemente le pusiera dame el ol con la clase esta cómo se ve esto ok y aquí yo podría poner products punto find o de la clase li y que eso fuera products y me da toda esa información sí miren aquí ya dice 124 pesos en algún punto eso tiene que ser verdad entonces muy bien vamos a ver ahora cómo se ven los productos cómo se ven los productos y vamos a ver si le podemos sacar la información entonces vámonos aquí abajito y vamos a ver uno de estos li vamos que tiene aquí un wrapper tiene más división y luego tiene esta división que es el content wrapper que es aquí lo que a mí me interesa y aquí adentro nosotros podemos ver justamente el nombre y el contenido ok dentro vean nosotros tenemos que encontrar todo esto para encontrar este h2 y de hecho alguna práctica padre para que veamos al menos si funciona es imprimamos este h2 entonces lo que nosotros podríamos hacer es poner acá for product in products product punto find vamos a poner aquí el h2 vamos a poner aquí el product info y vamos a imprimir product info punto text ojalá que esto funcione y si funcionó excelente entonces realmente si estamos accediendo a esa información ok muy bien entonces que es lo que yo puedo hacer vean algo padrísimo entonces yo ya logré de esta manera aunque fue tardado encontrar el título como puedo yo únicamente obtener lo que dice raspberry pi es decir yo no quiero que me estés mostrando y ya no necesito esto yo no quiero que me estés mostrando cosas que no son raspberry pi por ejemplo el eliminador entonces como yo puedo asegurarme yo puedo pedir que raspberry pi 4 esté en en el string y aquí yo le voy a preguntar a Chachipiti como podría hacer esto how do I make sure a string starts with the words raspberry pi for allowing it to contain more words after y justamente vamos a utilizar starts with y aquí vean el ejemplo entonces si empieza con esto nos va a devolver un true simplemente yo aquí me tendría que poner acá y voy a poner if product info 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 punto starts with vamos a ponerle rasp very by 4 entonces imprimelo y bien de esta manera uy 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 punto text y listo entonces nosotros utilizamos python para hacer una búsqueda sobre todos los productos que tiene mercado libre de raspberry en el cual realmente se encuentra lo que yo quiero que es esto de nuevo puede ser un tema que es algo novedoso que tiene un montón de cosas para ver pero es algo que tienen que empezar ya a notar que existe porque mucha gente lo sabe utilizar y es algo que después de estarlo trabajando jugando equivocándote vas a poder ser bastante bueno y saber si es lo que te gusta o no te gusta y si te gusta empezar a entrenarte porque es algo que vale muchísimo la pena pues bueno en futuros videos vamos a hacer un montón de proyectos como estos y vamos a aprender cómo podemos monetizar y hacer realmente proyectos que nosotros podamos vender más a futuro pues bueno esta fue una clase de CO2Hero espero les haya gustado mucho